¡Aquí voy! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Venga! ¡Uh! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me animas, Delfín! ¡Te mostraré lo que yo puedo ser! ¡Uh! Mis seres Adán y Aldivaba Pudieron nunca imaginar La suerte que mi amo mostrará Con la gran magia que lo harán triunfar Que a sus puños brinde gran poder Un arsenal tremendo poseer Y vaya que sorpres Tener solo la lámpara debe frotar Le diré Mi amo, ¿cómo te llamas? No importa qué es lo que va a pedir Tomaré su orden Porque usted tiene un amigo fiel en mí La vida es un buffet Yo le serviré ¿Secretos será eso que me pedirá? ¡Tiene un amigo fiel en mí! Dar buen servicio Es nuestro orgullo Es el jefe, el rey, el char Hay que pedirte lo mejor Y otro poco más de baclavas Algo de la lista A Y todo de la B Me late a ayudarte Hoy tienes un amigo fiel en mí A lo grande Listo Tienen grande Esto puedo hacer Esto puede él Esto parece El sombrero aquel ¿Y quien puede? Soy el genio, soy genial Canto y bailo, rap, si hay oportunidad Sé que asombrado estás Yo estoy listo siempre a responder Puedes mi buena fe certificar A tu servicio este genio está Puedes contar con mi fuerza mágica Y tus deseos realizando voy Dame esa lista kilométrica Solo frota y verás quién soy Mi amo, pida uno, dos o tres Yo estoy dispuesto porque usted Tiene un amigo fiel, un amigo fiel Tiene un amigo fiel, un amigo fiel Tiene un amigo fiel en mí Tiene un amigo fiel en mí Lecce, el amigo fiel, un amigo fiel Tiene un amigo fiel, un amigo fiel Gracias.